¿Cómo están amigos? Dios les bendiga, bienvenidos a otro vlog. Estamos por acá en un evento con mi amigo El Libia Lobos. Estamos aquí en Luisiana, juntamente con toda la banda, los muchachos que hemos estado tocando en los eventos pasados. Muy emocionados de estar por acá en la iglesia, en la senda antigua. Estamos a punto de instalar nuestros instrumentos, hacer el soundcheck y la prueba de sonido para que todo salga muy bien para este evento en esta noche. Así que acompáñenme. Hey, pero esta es tecnología de punta, bro. Tecnología de 2023, porque todavía no ha salido. Alienígena, dígalo. No, 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 no. Solo que no te vas a confundir y vas a agarrar ahí la baqueta, ¿verdad? Porque esa es una baqueta. Deja pensar que es la baqueta, ya. Es su tip. Keepers in. Hey, what's up, guys? You ready? Yeah, we're ready. We're ready for tonight. We're doing soundcheck right now. Awesome, man. That's going to be great. Awesome, man. Tengo dos pianos. Tengo aquí el acústico. Voy a saltar de aquí para acá. No, mentiras. Este piano está... Es una lindura, pero... No, no está conectado ni nada. Pero por acá tengo la GoPro. Creo que no vamos a poder grabar lo que es la mezcla completa, pero por lo menos quiero demostrarles qué es lo que estoy escuchando, por lo menos el piano. Y voy a ver si puedo hacer una mezcla después. Pero por acá tenemos el Worship Essentials Plus. Siempre nos acompaña a todos lados. Y por acá tengo un North Stage. Este es el North Stage 2. Y por aquí tengo Milano Control. Para controlar los sonidos. Top Back. Y por aquí abajo tenemos la pedalera. Y varios de ustedes me han estado preguntando para qué sirven estos pedales, cómo los utilizo. Así que le voy a dar un pequeño... Un pequeño overview de estos pedales. Este por acá es el H-Stump de Line 6. Y lo estoy utilizando como una interfaz de audio de la computadora. Viene la señal y lo saco en un modo estéreo. Y este por acá es un pedal de River. Que lo utilizo para las alabazas de adoración. Tengo un preset que he creado. Que ya tengo un video en mi canal hablando sobre cómo crear este preset para pianistas. Entonces aquí está apagado. Y aquí lo encendo con un tap. Y por este lado también tengo unos delays. Tengo dos delays. Tengo un delay estilo ping pong. Para las alabanzas lentas. Y también tengo un delay que es un poquito... No es estilo ping pong, pero me gusta mucho para las alabanzas rápidas. Y por acá tengo el tap tempo. Que con el pie puedo yo decirle a qué tiempo va la canción. ¿Ok? Entonces viene la señal del piano. Para acá. Entrada. Y luego tenemos salida estéreo. Y entrada al H-Stump. Y después tenemos una salida estéreo por acá. ¿Ok? Que esta viene aquí a mi direct box. Y sale en dos señales para allá atrás al sonidista. Ven y llega otra vez. 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 Queremos uno. Siempre con tu estilo. Ven y llega ese lugar. Y ahí estaban todos juntos Y de repente se vio al rojo Y el diablo se puso solo lejos Lenguas como de fuego ¡Mirad! ¡Fuego! ¡Queremos fuego! ¡Fuego! ¡Queremos fuego! ¡Venita en tu juego hoy aquí! ¡Gira! ¡Venita en tu juego hoy aquí! ¡Venita en tu juego hoy aquí! ¡Venita en tu juego hoy aquí! ¡Fuego! ¡Eso es fuego! ¡Venita en tu juego! ¡Oh! ¡Es bien! ¡Es muy stereo! ¡Cómo aprendimos de esta nueva cosa hoy hoy! A esta de la grupo ¡El grupo! ¡Cuando lo grupo, suena como este normally! ¡Como ya! ¡Vamos! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Shazue! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Johnny! ¡Estai listo! ¿Estas listo? ¡Estai listo! 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 y también tenemos acá ya en el setup ya worship essentials 3 acá tenemos el nano control de controlar todo tenemos el topback y tenemos el p16 ya ecualizado y a todo en verdad estéreo voy a mandar una señal aquí para la copro vamos a grabar es en vivo en esta noche y por supuesto sin presentación al salmista el y villalos el y mucho gusto el gusto es mío el gusto mío estar aquí que con estos muchachos para mí una bendición cada uno de ellos es un privilegio hay personas que me dicen tú eres bien privilegiado porque es una banda joven y buenos a veces muchos no los tienen pero yo los tengo con el salmista lee que andan ministrando a mucha gente o primeramente estoy muy agradecido con dios tú puedes escuchar tu voz bien más siendo con No voy a sorriso, diviso, diviso No voy a sorriso, diviso Es que se me ha dado a sorriso, diviso No voy a sorriso, diviso, diviso Final Vamos, lo estaremos ahí Vem, eso Vamos, sí Otra vez, otra vez Para batería, Johnny Batería One more time Ready, one, two, everybody One, two, one, two, three, four One, two, one, two, three, four One, two, three, four Estamos aquí en Texas, muchachos. Sí está caliente aquí, está calientito en Houston, Houston, Texas, así que vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a retomar el viaje porque nos falta todavía como dos horas para llegar a Austin, setear el equipo de sonido y hacer pruebas de soundcheck. Bueno, pues vamos allá. Ok, ya estamos aquí seteados, son las 11 y media, casi las 12 de la noche. Nos ha tomado un tiempito arreglar el sonido, pero ya estamos aquí y quiero mostrarles mi setup para este evento de mañana. Mañana es el servicio a las 10 y media, o queremos dejar todo listo para que mañana solo vengamos y quizás una pequeña prueba de unos 5 minutos y le damos. Pero déjeme mostrarles. Por acá. Tengo mi setup de este evento. Tenemos aquí un piano Yamaha. En esta iglesia tienen el MX-88. Excelente piano. Y lo estoy usando como controlador, pero estoy combinándolo con un piano. Estoy usando un Badad Key y también un Grand Piano entre estos dos. Pero me gusta más este y también como controlador por medio de USB a la computadora. Aquí tenemos el Core Nano Control 2. Y por acá tengo mis sonidos de N-Worship Essentials. Pero sencillo. Para este evento, para el i, he creado un patch que tengo el Rose Affair en el piano o en el canal 1 y tengo dos pads de Omnisphere, un Worship Pad y también tengo un Shimmer Pad. También tengo un efecto en este canal. Por supuesto tenemos los Drum Tools, los Drum Pads y el volumen lo tengo a un 50%. Y varios de ustedes me han preguntado acerca de esta lista, como es que yo la pongo encima. Y lo que yo hago, lo que tengo es, tengo este app que se llama, vamos a ver si enfoca, Stikis. Ok. Y Stikis es una aplicación para las computadoras Macs y me abre una pequeña carpetita así de esta manera. Lo que yo hago es que me voy, vamos a seleccionarla, me voy a color y selecciono un color, en este caso Gray, y también me voy a Window y en Window selecciono, selecciono estas dos opciones, que serían Float On Top, para que flote siempre o esté siempre enfrente y trasluciente que sea también como algo transparente. Ok. De esa manera siempre está en este lado, en la esquina y puedo tener la lista de las bases que estoy tocando. Queremos más, más de ti. Señor, mi amor, mi amor. Señor. Dígame, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Uno, dos, tres, cuatro. Dígame, Señor, aquí está mi vida. Dígame, insáciame, oh, amado. Dígame, llena mi casa, llena mi familia, ven llena mi vida, ven llena con tu amor, ven con tu gloria, queremos más, más de ti. Ven con tu gloria y gloria, ven con tu gloria y padeza, queremos más, más de ti. Oh, 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 oh Queremos más Queremos más De ti Queremos más Queremos más Ahí uno está Le voy a dar dos minutos Para que usted le exprese palabras al Señor de su corazón Hacia Él Si usted necesita leer Dile Dios yo cuánto necesito de ti Cuánto yo anhelo de ti Vamos abre su boca Dígale a Él Tiene dos minutos Levante su voz Si lo ama Dile yo te amo Dios Tres veces de palabras al Padre Sabe cuando sus palabras Empiezan a fluir en su interior Llegamos a la casa Y ya no pude grabar este El video final En Luisiana Ya estoy aquí en Virginia Pero wow Qué experiencia increíble En Luisiana Y en Texas Dios hizo maravillas En esos servicios Donde estuvimos Ministrando Juntamente con mi amigo Elí y toda la banda Gracias por quedarse Hasta el final De este vlog Como siempre Quiero invitarlos A que se suscriban A mi canal Y que activen la campanita Para que pueda ser notificado Cuando yo esté subiendo Los próximos videos Los próximos vlogs Y nos vemos En una próxima Que les bendiga Que les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video